Echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, y nos vamos a poder conservar esta paz que tu presencia nos da a lo largo del día, Señor, y hablar contigo a lo largo del día. Gracias, Padre, en el nombre de Dios. Amén. Me encuentro más asiento. Tengo gracias, Señor, por siempre estar aquí. Y, vamos a continuar con los retos, los retos de cómo amar a los vecinos. Y, hoy vamos a ver el número 17. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Hoy vamos a ver el número 17. Son 40, bueno, así que tenemos que apurarnos. Y la idea ha sido un reto a la semana. Y el reto de esta semana habla de cómo el amor por nuestros hijos nos hace querer que sean bendecidos. Y es lógico, ya, si amamos a nuestros hijos. Y levanta el mano, ¿quién no lo llama? Todo lo llama, ¿verdad? Queremos que sean bendecidos. Y en el Salmo 21, 6, dice, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Y me encanta, me encanta, yo sé que lo repitieramos juntos. Porque lo has bendecido para siempre. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Me encanta que no dice, lo has bendecido para siempre, le diste mucho pisto. Lo has bendecido para siempre, le diste, ¿qué? No es que no es una casa grande, una gran experiencia, sino que menciona la más grande bendición que cubre todas las demás. ¿Ya? Lo llenaste de alegría con tu presencia. Y la única alegría es que no pasa de nada. O sea, no es que viene el mar, porque el dinero viene el mar. Y las casas vienen y van. ¿Por qué te dicen? No, ven. Ay, Carmen, ven en el agua, 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 ven en el agua. Gracias. Para que me acuerden de que ahí está eso, no me caiga. Gracias, Carmen. Entonces, la más grande bendición que podemos anhelar para ellos es la presencia de Dios. Y es la única que dura. Que dura, no importa quién gane con el gobierno, no importa la crisis económica que pueda venir, la presencia de Dios permanece para siempre, es constante. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros no somos constantes. Nosotros a veces venimos y vamos y estamos conectados y no estamos y... Pero el Señor y su presencia es constante. A mí me emociona un montón de eso. No sé, a ustedes les veo bien decir como... Sí, Carmen. ¿Amen? Tomar café, ¿verdad? No, van por su café y tengan fe. Eso es lo que no me van a votar, es lo que no me va a votar, ¿verdad? Yo quisiera que lo repitan conmigo. Pertense a sus hijos, porque los... Yo le digo que no hagamos plural. Los has bendecido para siempre. Los has bendecido para siempre. Los llenaste de alegría en tu presencia. Los llenaste de alegría en tu presencia. Amén. Amén. Y es que nada, nada nos da más alegría que ver a nuestros hijos alegres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjense que ayer vi algo medio frustrado a mí, o ya les he dicho que he tenido problemitas para hablar. Es como un... No es que no hable, o sea, habla como un extranjero. Habla como que si fuera... Ni siquiera gringo, hablando de español, se le entiende mucho. Un gringo, hablando de español. Habla como si fuera como ruso, hablando de español, lo que digo así. Entonces el pobre ya estaba ocupada, y en un lugar donde él no lo podía acercar, y él tenía hambre, y se atrevió, porque pena no tiene, gracias a Dios, se atrevió a ir a dormir, a pedirle comida. Y le decía, quiero papas, comitas, y te he helado, a saber, porque no le decía que era para nacer, y no le perdía. Y el bichito muriendo, salgando, porque no le decía nada, imagínense que saludable desde el mundo que estaba cuidando él, papas, fritas, y te he helado. Pero la cosa es que no le entendía a la mesera, y uno de sus caminos, me cuenta, me dijo. Después, me preguntó que gracias a Dios vino otro mesera, que sí le entendió, y él le dijo, quiero papas, fritas, y te he helado, y se le dio, puede ser uno. Entonces, a las dos horas, le dice, me cuenta, a ver, que tenía mucha hambre, le pidió a una mesera, y me entendía, y le dije, gracias, ya vieron que tiene entrenado esta. No, gracias, gracias por todo equipo. Y ella me contó que entonces vino una mesera, y él sí me entendió. Entonces, él ya tranquilo, y mamá, no crea que no, pero yo de mamá, me quedé toda como frustrada, y que me dio así, crisis, que me dio la cúchica, y cuando yo busqué con él, y el pobre muriendo se le hambre, y me tenía que quería de comer, y hasta saqué el violín, vea, ahí, para tocar, él ya tranquilo, él ya es como, ay, está tan entendido, pero vino uno que sí, vea, y ya, pero uno entra ahí de crisis cuando no lo ve felices, cuando lo ve en riesgo de que definitivamente esto va a ser algo que le va a gustar, pero al final, cuando entendieron lo que quería, y comió lo que quiso, y no era saludable, y no se hubiera querido, pero se salió con la suya, el papá frita, que el felón. El punto es que la mayor bendición es la presencia de Dios, y es la única alegría que puede tener, aunque hablan con los rusos. ¿Cuántos dicen el tema? Y miren, que aunque hablen como hablen, o pasen las pruebas que hablen, que pasen, Dios los oye, Dios los oye increíble. El otro día, hace como un mes, cumplió ella con mi hija, Luis, cumplió 11 años, y entonces había pasado como un mes planeando ir con sus dos amiguitas a nadar en una cocina, y todo el mes, solo eso hablaba, no sé si a ustedes les pasa, que cuando están emocionados esperando una fecha, no hay otro tema de conversación, y ese es el tema, todo el mes, 24 horas, 7 días a la semana, y entonces todo el mes, todo el mes, entonces llegó el bendito viernes a mediodía, y cuando vengo por ahí al colegio, para llevarnos a las niñas a la oficina, estaba creyendo, estaba creyendo, un diluvio, un diluvio de mi cosecha, o sea, con rayos y todo, como la he puesto a la oficina, que es cuando me mueve, vestido, y entonces vine y yo le metí al carro, metí a la riel, le metí en el carro, y yo como, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, yo no controlo la lluvia, o sea, no es como que uno de tu papá puede controlar todos los actores para que ellos estén felices y bendecidos sean, ¿sí o no? Yo no controlo la lluvia, yo quiso que yo viera, ¿qué hago? O sea, entonces vine yo de todo el camino, y yo decía, mira mi amor, vámonos al cine, le hablo a las ganas de tus amigas, y le digo que vayamos al cine, te llevo a la oficina otro día, ¿qué vamos a hacer? Y la bichita, llorando, porque tenía dos años, llorando, 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 y lo pongo de la planta, porque lo no hacía, más que nada por los rayos, si no hubiera estado con rayos, se le promete que hay que ser metaculado, que no los dejen meterse con todo hilo, no importa, pero había rayos, y eso sí es peligroso. La cosa no es que viene a alguien, que habla como ruso, hablando de la bendición, que es la presencia de Dios. Yo estaba tratando de convencer a la niña, ok, esto lo podemos controlar, esto no, vean, no controlamos la lluvia, pero sí controlamos otra opción, ¿qué podemos hacer? Ir al cine, por cierto que eso es algo que tenemos que seguir a mi medio, ¿hasta aquí controlo, hasta aquí no controlo, para que ellos también lo aprendan a veces, de lo que controlo, ¿qué ha sido? O sea, yo me fui por ese lado, ya está controlado, Dios quiso que lloviera, vámonos a nuestro lado. Y llorando, 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 entonces viene el Gabriel y me dice, no, hermana, lo que hay que hacer es, porque ahora le enseñaron, le enseñaron que Jesús le dice, alto y de tormenta, caballos salieron para un volar y habían visto una historia de Jesús, de ese acto de tormenta. Entonces le dijo, lo que tenemos que hacer es orar. Y viene el bichito, y todo esto llorando vueltas con el carro, no sabía para dónde andar. Y viene Gabriel y oró, oró y le dijo al Señor, en el semiluso, el Señor le entendía el joya, que no lloviera más. Le dijo, voy a decir, alto la tormenta, que mi hermana, que está triste, porque quiere decirme, sabe que me impactó el niño, que él andaba una gran gripe, y él no iba a poder morir en la cocina, y todo lo menos. Y yo no sé usted cómo era, yo sí era egoísta, la niña, yo era como, chico, si me voy a meter, me muero, vámonos al cine. Y el niño, no, el niño que dijo, mi hermana está triste, no me importa qué hora me va a meter, quiero orar para que ella esté contenta y vámonos al cine. Ya, bueno, la cosa es que viene el niño, oró. Dime yo, moré espiritual, le dije, usted, ¿qué hubiera creído? ¿Qué hubiera hecho? Seguí, lloviendo. El niño oró. Yo lo primero que pensé fue, ay Dios, hoy se van a ajustar el dominio. Hoy no solo está yo oriendo, sino que hoy, ora y no deja de llevar. Llevante la mano que no eres siempre aquí en todo el periódico. Todas las de las granas se hubieran creído que iba a darme ver. Yo le confieso que no. Yo primero le dije, ay, ya, viste lindo, como, adiós, bla, 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 bla. Vea, no le olvidé por eso, pero después le dije, mira, por gente que a veces nosotros pedimos, pero la voluntad de Dios es otra. Entonces, tal vez alguien más necesita ayuda y no va, quizás si Dios no quiere, aunque ores, no va a dejar de oar. Súper escrito a la mamá. Hermanos, a los 5 o 7 minutos, no solo nos va a ir ver, salió un solazo. Pero un solazo increíble. O sea, nos tragué las palabras, nadaron por las 4 horas en la cocina. Aleluya. Gabriel, hasta se abrió, nadaron. Gracias a Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? O sea, aunque hay bendiciones que no les podamos dar nosotros, no podamos controlar el clima. Vale, yo he tratado de investigar, leo como locas a la lista de leer y he tratado de buscar el nivel mundial. ¿Por qué Gabriel tiene el signo que tiene? ¿Por qué? Y no hay respuesta. No tiene la bendición de hablar con usted y lo hablamos, no la tiene, no puede aprender inglés, mucho menos en español hablado. Entonces, yo no le puedo controlar que tiene esa bendición, ¿verdad? Pero, si tiene la presencia de Dios, mire cómo pasó, mire cómo cambiaron las cosas para él, mire cómo llevó presión a lo que sí le temió, a lo que mire, o sea, toda la gloria para el Señor, la verdad. Y la lección espiritual que mi Señor se llevó a lo que sería, bueno, mis hijos, yo, con la solución mental que me venía, de ver cómo el Señor le respondió, tomara el curso, el niño, la verdad que nunca baila lo que estoy diciendo, o no entienda, pero es para darle el oriental, pero bueno, el punto. ¿Qué viene en su mente cuando yo le digo a usted que sea un niño bendecido, un joven bendecido, o un adulto bendecido? Porque debe ser bendecido hasta grande. ¿Qué se imagina? ¿Se imagina? Tiene como la idea de alguien que es sutil, pero, ¿verdad? Alguien que da un producto, alguien satisfecho en la vida, alguien exitoso, alguien que tiene razones para estar feliz. Eso es alguien bendecido, ¿no? Alguien como que tiene el favor, ¿verdad? Alguien sabio, habilitoso, fuerte, alegre, con un matrimonio saludable. ¿Cuántos dicen a mí? ¿Para qué son estas bendiciones para sus hijos? El amor para nuestros hijos busca la bendición de Dios para ellos. Matrimonios saludables. ¿Quién de nosotros sueña con que nuestros hijos se lleven a divorciar? O sea, nada que ver, ¿cómo anhelamos la bendición de Dios para ellos? Con amistades. No vamos a soñar un poco con que nuestros hijos sean solitarios, ¿verdad? Pero, ¿cómo pueden nuestros hijos experimentar esa bendición? Y, bueno, ya decíamos que la mayor y más grande bendición es que tengan fe en el Señor Jesús y tengan una relación con Él, ¿verdad? Pero, no tenemos mucho tiempo, de hecho, creo que ya no tenemos nada, pero voy a ir al punto. Si vemos las bienaventuranzas, vean, esa palabra bienaventurada es que tal cosa, bienaventurada es que tal otra, ¿se recuerda? Esa palabra bienaventurada es que es bendecido, es bendito, vean, bendito es que tal otra cosa. Y hay un montón de cosas muy valiosas, de hecho, no fue un mensaje de 15 minutos, para nada, creo que se me va a ir a estudiar las bienaventuranzas, para mencionar algunas cosas sencillas, vean, como dice, bendito los que son gentiles, dice esta versión de cualquier hermano, no tiene chance de buscar la otra. El amor es humilde, ¿verdad? Trata a los demás bien, comparte, que tengan la bendición de amilar la justicia, de ser misericordiosos, de perdonar a otros, de tener compasión por los necesitados, bendito los puros de corazón, vean, bendito los que hacen los pases, que nuestros hijos sean plentistos. Si usted se repasa todo el pasaje de las bienaventuranzas, se va a poder explicar de lo que estoy hablando, pero quizá lo más importante, y es que voy a tratar de usar ahorita por el tiempo, es lo primerito, vean, benditos los pobres, como dice, de espíritus. Está hablando, no hay pobreza material, ¿verdad? Claramente está hablando de pobreza de espíritu. ¿Y sabe cuál es la pobreza de espíritu? Una total dependencia de la fuerza de Dios. Es la mayor bendición, es la súper mayor bendición, que en vez de depender de su sabiduría, dependan de la sabiduría de Dios. Que en vez de depender de sus buenos hombres para la salvación, que dependan de la buena obra de Jesucristo, la única que va a ir. Esa oración perfecta la debemos de tener, para buscar que nuestros hijos sean benditos, que sean pobres de espíritu, que reconozcan que sólo lo creen, que Dios les revele su miseria, porque como decía mi hermano, la semana pasada, ese es el rechazo de vivirlo. Por más lindo y bonito que son nuestros hijos, han nacido con pecado, que le da la pecaminosidad humana. Es como que estamos todos atados, condenados a vivir siempre en pecado, torcidos. No se deben ser hermanos sin Jesús. No hay otra cosa que cuenta. Entonces, orar que nuestros hijos sean bendecidos. Amén. Cuando nuestros hijos se sienten autosuficientes, no hay pobreza de espíritu. Cuando se sienten que ellos sólo pueden protegerse de decidir, no hay pobreza de espíritu. Oremos para que sean realmente bendecidos, bendenturados, que el Señor les revele la pobreza de espíritu. Algunos de nosotros necesitamos que hoy nos la revele también, porque algunos de nosotros todavía nos creemos que nos va bien porque oramos. Si un día nos va mal, ah, es porque ese día no oré. Es el síndrome de que usted no es tan pobre de espíritu. ¿Qué le ha pasado? Un día le va mal y dice, ah, es que hoy no oré. Eso es que usted de fondo está confiando y es que cuando usted ora, maneja que Dios le duele y puede morir. ¿Ya? El pobre de espíritu sabe que no depende que usted ore o no ore. Uno ora porque uno siente que se oscila, pero no porque si no ora, le va a caer un rayo. Le pido, hermanos. La verdad que no está de ley en el futuro y no quise decir como así, pero en el nombre de Jesús. ¡Vale, Dios mío! Cualquier pregunta, es que no. Dios los bendiga. La verdad que el reto de la semana, ya para terminar, es orar y clamar que el Señor nos revele a nosotros y a nuestros hijos la pobreza de espíritu cuando lo necesitamos. Y ya cuando el Señor nos revele, pues va a dar respeto de nuestro estilo de vida, que haga que sea más fácil para ellos captar la convivencia. Amén. Amén. Ese es el reto de la semana. Acuérdense de mantenerse sintonizados por Facebook para los que oren. Y oremos para que el Señor nos viva. Gracias, Señor, ser fiel porque no dependa de nosotros por la pobreza de espíritu. Te queremos pedir este día que la rebelde caiga más a nosotros y a nuestros hijos. Gracias porque la mayor bendición es que tú le das alegría por medio de tu presencia. Y eso es lo que te pedimos para nosotros, para nuestros hijos. Tu presencia, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, llévalos también. Que me dice la ofrenda. Que podamos seguir con este ministerio llevando esperanza a los hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Si pueden ver la salida pasareando su ofrendita. También contarles que en Facebook pueden encontrar las enseñanzas. Y el hermano que digan que está grabando el material. Usted puede hasta compartirlo con la gente, con su familia. Búscalo en Facebook. Ahí va a estar siendo compartido. Verdad. Gracias. Dios les bendiga.